Antes de nada chicos y chicas quiero deciros que este vídeo está sacado de mi streaming de Facebook Abajo en la descripción tenéis el enlace y aquí en pantalla también de mi página de Facebook Que es donde hago streaming prácticamente a diario, a veces hasta dos veces al día Os invito a pasaros por allí y echar un buen rato conmigo Disfrutad del vídeo Vale ¿Dónde estoy? Ah, aquí Estamos muertos No, yo estoy en el baño de mi... ¡Uuuh! ¡Joder, macho! ¡No toca esta mierda! ¡¿Por qué siempre me muero yo?! ¿Whaat? ¿Whaat? No de debug Hola, hola Serpy Fuck you Vale, no, 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 venganme, 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 venganme Arriba y arriba Coger un arma, venga No, no, por favor, no, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Soy el único que no está pudiendo hacer nada Voy a bajar el volumen, tío Ahora te sientes como yo ¿Qué haces ahí? ¡Fuera! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ah, estoy aquí! No me he dado cuenta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Eso me había matado, tío! ¡Hostia puta! Hola, buenos días Oh, oh, un arma... ¡No, no, no! Deja de pegar Aguantad ya los hostias Eso, eso ¡Déjame! ¡Para, para! ¡Hastao, pa' usted! ¡Joder! ¡Fiesta! ¡Siempre! ¡Fiesta! 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 ¡Dime! ¡Me va a doler lo que voy a decir! ¡Ah, vamos a hacer equipo! ¡Venga, va! ¡Ay, qué risa de ti, de verdad! ¡Despierta! ¡Fiesta! ¡Meko! ¡Me voy a pegar un tiro en la cabeza! ¿Puedo? ¿Cómo se hace? Espérate, a mí mismo. A ver... ¿Funciona ahí o qué? ¡Ah, sí! ¡Me he dado! ¡Ah, no me ha dado! ¡Ah, me he dado! ¡Sí, 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 me he dado! ¡Eh! 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 ¡Pero, espera! ¡Pero, espera! ¡No le para! ¡Para! ¡Eh! ¡Qué guarro de él! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me he dado! ¡A ver, realmente está disparando las caderas y has cruzado el melón en medio! ¡Ah, vale! ¡Oh, shit! ¡Hola! ¡Esto qué haces? ¿Esto qué haces? ¡Dispáramelo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No vengas a joder, tío! ¡La serpillera más equipo! Pero ya no hay otro equipo. ¡No joder, tío! ¡Qué cojones! ¡Eh, eh, eh! ¡Para, para, para! Tío, no, parar. Parar de pegar, tío. Parar las armas, coño. ¡Hostia, vale! Ha disparado a todo el mundo. ¿Quién se ha muerto? Yo. ¿Por qué se...? ¿Qué es eso de mierda? ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Te confundes, tío! Sí, sí, porque la azul se me cagaba por último. Yo soy el rojo, como la sangre. ¡Otia puta! Y tú estás muerto. ¡Alejate de Cele! ¡Oh, shit! ¿Tú crees que no te puedo matar? ¡Venga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven, tómalo! ¡Rompele el hielo, rompele el hielo! ¡Que se muera, que se caiga para siempre! ¡Estoy muerto, estoy muerto! ¡Perdío en la eternidad! Voy a asegurar tu muerte, ¿vale? ¡Venga! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, ahora, vamos a... Tenemos algo pendiente. Dele, Dele, venga. Tiene que ganar el equipo vilis. ¡Eh, pero... ¿Qué me apuntas? ¿Qué haces? Si yo venía a follarte... Estoy dejando la cama, ¿no la ves? ¡Tú no me vas a matar a mí, gilipo! ¡Pero que no te iba a decir que vinieras! ¡Jo, tío! Eres un asesino. Mira, estoy masturbándome. ¡No, no, 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 no! ¡Vaya! ¡Qué guaro, me he dado torta! ¡Mira, mira, mira, mírame, mírame! ¡No! ¿Por qué lo hice? ¡Eh! ¡Qué malo eres, tío! ¡George! ¡Ay, no! ¡Fuck! ¡Ey! ¡El que va supuestamente en tu equipo te está intentando deshaclar! ¡Yo no digo nada! ¡Yo nunca me he tirado! ¡Me estoy follando este hielo! ¡Vaya! ¡El que va en tu equipo no da ninguna mala, tío! ¡Hasta luego! No, 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 no. Aleja eso de mí. Primero que va a estar en equipo 2. Hola, serpientes. Hola. La mierda ahí está otra vez. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? El polvo. Vamos a ganar. Pero ¿por qué siempre vienen a por mí, tío? Porque siempre vienen a por mi Cago en la puta Yo no Yo no Yo no No, no, no Me has matado a Meco Venga Venga, mi muerte Hostia, el puto Yeah Yeah, baby Una vez estoy ligado con este A ver Un arma, un arma Un arma A la derecha, Luis Agárrate a mí Me estoy volviendo loco Perdón, perdón A ver, voy a apuntar No disparar Vale, Tepi, toma a Meco Te vas a sacarlo en el atraposo de mierda Toma a Meco Toma Ya no tiene mapo Si no te ha pasado, no te va a dar Oh, wow Hostia, puta Ay, qué risa, tú Joder Nos hemos muerto los dos por el hielo, ¿en serio? Tío ¿En serio? ¿Por qué? No da igual lo que haga, tío Lo loco Tú no me gustas Eh Eh, no, 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 no Venga, venga Ahora es Esparta, hijo de puta Pero qué pasa Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Vale O sea, te vas a matar Y no me puedes ¿Qué cabrón? O sea, no pegarías Nadie me ha dicho que yo no había otro equipo A ver Quiero hacer un duelo, hombre Debería levantar el arma Hola 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 Serti, me has pegado Ya, abuelo Yo estoy comiendo pollas todas las rondas No, 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 no No quiere No, no, no No, no No, no No, no, no No, no, no Me cojo Tiene que subir a la parte de arriba Y la parte de arriba La serpiente Creo que tengo encima No puedes coger armas Porque la he llenado de serpientes De hecho, se están pollando mi cadáver Y tú a mí Va, caca Espérate No Gracias, serpientes La verdad es que sí han ganado La verdad es que sí han ganado Sí Sí Mira, mira, mira quién me pega ¡Aaah! Ya está Pero, tío, por Dios Ya No, hasta los huevos de la serpiente Ya, la verdad es que sí Go, go, go Go No, no Que míreme que ha pegado ¡Eh! 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 ¡Disparacele! Eso es Nunca me has caído bien Eh, eh Otra vez a puños Ya está No, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Cuidao ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! Estamos detrás de la roca ¡Fua! Es un huapas, por lo menos ¡Coño, ya! ¡Dumage! ¡Ja, ja, ja! Yo no podía, era imposible Ah, pues mejor de mí bailar Mira, mira, mira Mira, mira, mira Que me iba pegando ya Mira, ayuda ¡Ah, Meco, me pegas! Perdón, perdón ¿Pero qué es? ¡Déjale pegar, hijo de chica! ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy en un killing spree, motherfucking! No, 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 no No vayáis a puños No vayáis a puños No, que es un coñazo, tío No vayáis a puños Sí, pero eres muy malo No me matas Te le pollas Te le pollas Te le pollas Te le pollas ¡Esto y esto de SM! What the fuck? ¡Ay! Dispara, dispara en el fin de juego ¡Ojojojo! ¡Te dan toda la cabeza con la bomba! Filipollas 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 Ya, guay, tú te quedas conmigo Meco estaría algo seguro Sí Meco, eso ya lo inventé yo primero ¡Buenos días! Filipollas Iba, a por ella 내 Subete Matadle を Oh, no Jajajaja Lo de poco, eh La esp heroic �� Venga, tonto Sí, como missione Hispani Welling Foding Tío, me agacho. No vaya a ser que me dé una bala. ¡Hijo de puta! Estoy cubriendo. ¿Dónde estoy? ¿Cómo coño? ¿Qué ha pasado? ¡No, no, no! Espérate, espérate, espérate. ¡Wow! ¡Eso es amazing! ¡Hijo de puta! ¡Joder! Estaba bajando los focos. Aniquila, ese rayo aniquila. A ver, un momento. Gracias. A ver, entre tú y yo. Podemos llevarnos bien. No. No hay por qué, no hay por qué, no hay por qué hacer esto. Sí. ¡Ok! ¡La ruta pacifista! ¡Ah! Me ha matado el karma. Vale. Me gustan los láseres porque hacen el trabajo que yo no hago. Me sigo pensando que se puede mover esto de alguna forma. Ok. ¡Lanza tu guanda! ¡Vaya! ¡Vaya, hombre! Picotori in this color. La verdad es que los mapas de la ser no son los míos. Pero he ganado. Y estoy feliz. ¿O no? Porque cambia... No, no, no. Tengo una escopeta, hijos de puta. Hola. No quiero deciros nada y os lo digo todo, eh. Yo soy pacifista. No uso armas. Ese es uno de las grandes serpientes, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡Serpiente! ¡No! ¡Caca! ¡Fuera! ¡Me voy a ir sin pelear! ¡Hija de puta! Se me mete la cometa por el culo. ¡Puta serpiente, tío! ¡La es obvio! ¡Soy pacifista, para! ¡No! Sí, lo primero es que no te da ni una. ¡Ja, ja, ja! Sí, me has dado una. Me has dado una al fin. Ah, sí. ¡Ah, oh! ¡Ah, oh! ¡Yo sé dónde se gana! ¡Y es aquí! ¡Me cono! ¡Me co... ¡Me co... ¡Me co... ¡Me co... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Claro, sí, claro. Yo sé dónde se gana. Y me he puesto a Nero y consiguiendo donde no había nada. ¡Oh! ¡Ah, vale! ¡Son bombas! ¡Y ahí framing explosion! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vaya, por Dios, vaya por Dios. Creo que he muerto. Sí, he muerto. Pésame, guapo. Oh, what the fuck. No, no, no. ¡Esto es mío! ¡Hostia! ¡Fuck, tu madre! ¡Smash! ¡Oh, oh, oh! Ni un arma, tío. Ni un arma. ¡Hostia! A ver. A ver, haciendo presión a lo mejor. ¿Qué te crees? ¿Te soy felipollos? No, no, no. Te he salvado. Te he salvado. Aceler, no. Muy bien, muy bien. Me tropecé por torpe, güey. La Ruta pacifista. Vaya. Si te has comido el láser, qué cojones. ¡Te, te, 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 wey! ¡Eh, eh! ¡Yo a ti no te he hecho nada! ¡A ti no te he hecho nada! ¿Y por qué vienes a por mí? Yo tampoco he hecho nada. Me refiero no a hacerlo ¡Uy! ¡No! ¡No, tío! ¡No! He preferido hacerlo, que sí, porque yo no tengo ningún arma Déjame que me estoy poniendo moreno Ahora vengo, un momentito